Durante la semana mayor del periodo vacacional de Semana Santa, poco más de 340 mil turistas nacionales e internacionales se dieron cita en el estado para recorrer destinos como Morelia, Uruapan, Pátzcuaro y la región Costa. Lo anterior fue dado a conocer por la Secretaría de Turismo en el estado, Claudia Chávez López, quien en rueda de prensa detalló que esta cifra es 8.6%, mayor a la reportada durante el 2016, cuando Sectur registró 329 mil visitantes en su Semana Mayor. Tomando en cuenta del 10 de abril al 16 de abril, estos días son los que en este momento estamos contabilizando y estos resultados preliminares la verdad es que son muy satisfactorios. Con respecto al 2016, Morelia tuvo un incremento del 10.7%, la Costa de un 9.8%, Pátzcuaro de un 8.2%, País de la Monarca 7.4%, Uruapan 6.2% y Zamora 5.9%, es decir, todos tuvieron un incremento con respecto al 2016. De este periodo vacacional del 10 al 16, es decir, solo la semana mayor, tenemos al momento más o menos 330 mil turistas y visitantes, recordemos que solo son estos 10, es decir, un aumento con respecto al 2016 del 8.6% en el mismo periodo de 10 del año pasado. En Derrama Económica, mencionó que al monto llevan reportados alrededor de 383 millones de pesos en el sector hotelero, restaurantero y prestadoras de servicios turísticos. El año pasado, solo en la Semana Santa, fueron 360 millones de pesos y en esta Semana Santa, desde 2017, 383 millones, se incrementó. En cuestión de visitantes, sí que hay un aumento, pero no te tengo el dato… Con imágenes de José Hernández e información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín. Chau! Chau, chau. ¡Gracias!